Muy buenas a todos, en tan solo dos días da comienzo el Giro de Italia, la primera de las tres grandes vueltas de 2023, y qué mejor que traer un análisis de los 22 equipos y los 136 ciclistas que serán de la partida en la Corsa Rosa, que este año arranca en Abruzzo. Antes de continuar, os debo dar las gracias por la grandísima acogida que he tenido en mi vuelta y por los ya casi 2.100 suscriptores, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos con la previa de los equipos del Giro de Italia 2023. Empezamos con el primer gran favorito y su equipo, Renko Evenepoel y Sudal Quickstep. El campeón mundial llega confiado a la Corsa Rosa tras su pretórico triunfo en Lieja y quiere su segunda grande. Estará al 100% desde la crono inicial y se ve muy fuerte. Renko viene acompañado por su guardia belga de confianza, formada por Ilan Van Wilder, Luis Verbaque y Pieter Serri. Los tres han mostrado fiables en lo que llevamos de año y a ellos hay que añadir a Jan Hirt, sexto el año pasado y entregado al 100% para la victoria final de Benepoel. Falta el italiano Fausto Masnada, que salió mal parado de Suiza y no se siente listo para dar el nivel necesario durante 3 semanas. Aún así, es el primer reserva. En su lugar entra Josef Cerny, reciente ganador del prólogo del Tour de Romandia, que junto a Catanio aportarán un carácter rodador muy necesario. El segundo no es manco en montaña y el último de la lista es Davide Valerini, que podría hacer algo en los sprints, pero quizás gaste mucho apoyando a Renko. En definitiva, el del sudo al Quickstep es un bloque sólido que conoce al 100% sus roles y obligaciones. El Jumbo Visma es el equipo del otro gran favorito a la victoria en este giro de Italia, Primoz Roglic, que ha visto su bloque de Tenerife modificado y debilitado por unas bajas de última hora debido al maldito COVID. El esloveno ha dejado atrás los problemas que tuvo desde el pasado Tour y volvió por todo lo alto en Tirreno y Cataluña. Ha aprendido en los errores de la edición 2019 y la victoria final es su objetivo. Su lugar teniente será Sepp Kuss, que entró en la lista hace un mes ya que Wilco Kelderman, el inicialmente designado, no estaba en la forma adecuada. Ya sabemos de lo que es capaz el escalador estadounidense. Otro gran apoyo en la montaña será Coen Bowman, que tras sus dos victorias y el maillote azul el año pasado, se entregará al 200% en favor de Roglic. De la lista inicial también estarán Jan Tratnik, que seguro que hará una labor increíble en todos los terrenos, y los rodadores Eduardo Affini y Michel Hesman. No llegarán eso sí Tobias Foss ni Robert Gessing, que pillaron el COVID en Romandía y se han sustituidos por Rohan Dennis y Josh Van Endem. Ah no, perdón, Sam Omen. El rodador holandés ha dado positivo hace unas horas y se ha sustituido por su compadrito Escalador, que no son en la Lieja, también por COVID, pero ya está recuperado. En cuanto a Dennis, ¿qué versión veremos? ¿Quizás un 6-3 de 2.0 o pasará desapercibido en carrera? Esperemos que lo segundo, aunque no estaba planeado que hiciese una grande este año. No será de la partida el joven Thomas Glowak, que había sido definido como primer reserva. El primer equipo fuera de los dos grandes favoritos es el UAE Team Memorates, que trae a uno de los grandes candidatos al tercer cajón del podio, Joao Almeida. El portugués viene con muchísimas ganas después de la decepción del año pasado por el COVID. Jay Vine viene de dos meses sin competir tras su abandono en el UAE Tour y ha sido nombrado como su lugar teniente, aunque también quiere llegar al top 10 y ya sabemos cómo funciona el UAE en vueltas por etapas cuando no está Pogacar. Veremos cómo se compenetran estos dos. McNulty podría ser una tercera carta para la general, aunque su labor principal será la de ayudar a Almeida junto al bloque italiano de Kobe, Formolo y Ulysses. Todos ellos podrían aprovechar alguna fuga o final exigente para buscar gloria personal, como hizo Kobe el año pasado. La lista la completan Pascal Ackermann, que podría cazar algún podio en los sprints, y Ryan Gibbons, que estará muy liado trabajando para todos sus compañeros. Pasamos ahora al quizás mejor bloque nombre por nombre, el INEOS Grenadiers. Tao Geogian Art y Geraint Thomas han sido anunciados como los líderes para la general. El primero ha renacido esta temporada y viene muy fuerte tras su victoria en el Tour de los Alpes. La temporada de Thomas ha sido todo lo contrario, con varios problemas en estos primeros meses, aunque su forma va mejorando justo en las últimas semanas. Esperemos que tenga más suerte que en sus dos últimos intentos en el Giro. El bloque de apoyo es tremendamente fuerte. Filippo gana, será clave y quiere hacerse con la maglia rosa en la primera crono. Pavel Sivakov está a un muy alto nivel como escalador, Laurence de Plus vuelve a una gran vuelta tras cuatro años y lo hizo bien en el Tour de los Alpes, y la gran incógnita Steinme Anensmann. El holandés no mostró su mejor versión en dicha carrera y no confía mucho en sí mismo, aunque desde el equipo le apoyan. Ante la ausencia de Elia Viviani, completan en el INEOS dos currantes como Ben Swift y Salvatore Puccio, a los que veremos mucho tiempo en cabeza del pelotón. Desde el equipo aseguran que tienen un plan para abatir a Roglic y a Benepoel. ¿Lo conseguirán? El siguiente equipo de la general es el Bahrain Victorious, que se presenta al Giro con tres buenas opciones para la montaña. Gino Mother habría sido la cuarta de no haberse caído de la lista por Covid hoy mismo. Malísima suerte la suya, será sustituido por Yukiya Arashiro. Empezamos con Jack Haig, que salió bien de los Alpes, ha sido designado como líder y quiere optar a un puesto en el top 5. Damiano Caruso y Buitrago vienen como secundarios, pero seguramente andará sus oportunidades y ya veremos cómo evoluciona la carrera. El primero viene de hacer un buen papel en Romandía y Buitrago estuvo fuerte en los Alpes y especialmente Lieja, aunque él deseaba acudir al tour este año. Zambanini apoyará a sus compañeros en la montaña y aspira a meterse en la escapada algún día duro, mientras que Shatterlin, Pascualon y Milan harán lo propio en el llano. Este último se muestra conservador y asegura que se entregará plenamente para sus compañeros, aunque opciones en algún sprint tendrá segurísimo. El siguiente equipo es el IF Education Easy Post, que vestirá a sus ciclistas con este maillot multicolor que seguro llamará la atención y servirá para diferenciarse de la magla rosa. El equipo estadounidense acudirá con dos líderes para la general, Rigoberto Urán y Hugh Carthy. El colombiano, que viene de una alergia que le impidió participar en el tour de los Alpes, asegura que irá día a día apoyando al equipo, aunque ya sabemos de lo que es capaz. Quien sí es más optimista es Hugh Carthy, que confía en hacer una buena general y dar mucha batalla en la tercera semana. La revelación de las Ardenas, Ben Healy y Magnus Cort tratarán de obtener alguna victoria de etapa. El primero confía en mantener la forma de las últimas semanas y comprobará en los Alpes si podría llegar a ser un corredor para las vueltas por etapas. Quizás se le hagan demasiado largas sus primeras tres semanas seguidas de competición. Por su parte, Cort quizás no participe en los sprints masivos pero seguro tendrá oportunidades para brillar en etapas más moviditas. Ese será también el escenario de Alberto Betión, que afronta el Giro tras un periodo de clásicas marcado por enfermedades. Completan el 8 del IF Education Easy Post, Alexander Cepeda, que estuvo muy bien en el tour de los Alpes, Jonathan Caicedo y Stefan Devod. Los tres se centrarán en apoyar a sus líderes y compañeros. Seguimos con el equipo defensor del título, el Bora Hansgrohe, que no podrá contar con Jay Hindley, pero sí con Alexander Blasov y Lennart Kavna. El ruso será el gran líder del equipo en busca del podio, y el alemán tratará de estar ahí delante con los favoritos, desarrollando una nueva versión suya más consistente y que no busque el triunfo desde la escapada. Ambos estarán bien rodeados por un bloque en el que tenemos escaladores como Giovanni Oliotti, Anton Paltzer y Patrick Conrad, octavo en Lieja y segundo en Esborn Frankfurt y al que le gustaría cazar una etapa. Dos todoterrenos como Bob Jungels, quien no ha podido destacar mucho la temporada por diversos problemas, y Nico Dens, que hizo un gran prólogo en Romandía. Finalizamos con Cesare Benedetti, que actuará como capitán de ruta. Destaca la ausencia de Matteo Favro, que parecía fijo pero sustituido por Jungels, y la ya conocida de Frederic Vandal. El Jeico Alula, uno de los equipos más necesitados de puntos UCI, se presenta al giro de Italia con un 8 con algunas dudas y con el doble objetivo de luchar por etapas y hacer una buena general. Para lo primero destaca Michael Matthews, que espera poder pelear por triunfos de etapa en etapas moviditas y sprints exigentes, tras un periodo de clásicas afectado por COVID y caídas. Lucas Postelberger, Michael Hepburn y Campbell Stewart tratarán de dejarle en la mejor posición posible. Eddie Dunbar se presenta como líder para la general tras su top 10 en Romandía, y parece estar plenamente recuperado de su fractura en la mano de Valencia. Su mejor ayudante será el campeón italiano Filippo Zana, seguido por Alessandro Demarchi, que seguro tendrá presencia en escapadas, y Callum Scotson. Sorprende la ausencia de Matteo Sobrero con las tres cronos y su gran habilidad en esa disciplina. Su participación en la Corsa Rosa estaba planeada, pero finalmente irá al Tour. Es turno ahora del Drek Segafredo, que arrancará la Corsa Rosa con la terrible baja de Giulio Ciccone, por los síntomas persistentes del COVID. El escalador italiano está devastado tras mostrarse a un gran nivel este año e incluso batir a Renko y Primoz en una etapa en Cataluña. Sin Ciccone, las esperanzas del Trek por obtener victoria de etapa residen en Mats Pedersen y Bauke Mollema, que podrían completar el triplete de victorias en grandes vueltas. El danés es el hombre más rápido de esta edición, puede pasar la media montaña decentemente y es el principal candidato a la Maglia Ciclamino, aunque desde el equipo aseguran que eso lo irán viendo día a día. Pedersen estará rodeado por su grupo de confianza, Bergaerde y los gigantes Kirsch y Hule. También tenemos al todoterreno Skullins, que ofrecerá su inestimable ayuda a sus compañeros y podría buscarse la vida en alguna fuga, mientras que el Eritreota es facción es muy rápido en grupos pequeños. Mejor no perderle de vista si le llega su oportunidad. Vamos ahora con el único equipo español, el Movistar, que viene al giro con ambiciones más grandes que en los últimos años. Fernando Gaviria será el líder del equipo y principal responsable en la búsqueda de etapas con su largo sprint tan característico. A la hora de preparar el sprint estará acompañado por Max Kanter, Albert Torres, Will Barta y JJ Rojas, que no están nada mal como tren para el giro. Otro colombiano e inero Augusto Rubio será la principal baza de los días de montaña, aunque Carlos Verona también tendrá oportunidades para brillar. Entre los dos pueden cazar alguna etapa desde la escapada o si los grandes favoritos se vigilan. Serán apoyados por Oscar Rodríguez ante la ausencia de Gonzalo Serrano, que estaba en la preselección, y tampoco estará el brillante Matteo Jorgensen, que recientemente finalizó segundo en Romandía. Empezamos el repaso a los equipos franceses con el AG2R, que se presentará en Italia con un 8 dedicado a la media y alta montaña. El líder del equipo será Aurelien Paré-Pentre, que aspira a alcanzar un top 15 e incluso top 10 en la general. En 2021 fue decimoquindo en el Tour y en 2020 decimo sexto en el giro, así que puede lograrlo. Paré-Pentre estará acompañado por dos veteranos como Michael Scherell y Larry Warbaz y tres debutantes en grandes vueltas, su hermano Valentin, Alex Baudin y Paul Lapeira. El primero es más de alta montaña, el segundo de media y Punscher y el tercero es un todoterreno. El equipo lo completan Nicolás Prodholm y Andrea Brendrame, la mejor opción del AG2R para ganar una etapa, ya sea en grupos pequeños o filtrándose en escapadas, como ya hizo en 2021. Destaca y mucho la ausencia del austriaco Félix Gall, que anduvo muy bien en el Tour de los Alpes y estaba pensado que participase en la Corsa Rosa, pero han decidido llevarle al Tour de Francia. El segundo equipo francés es el Cofidis, que viene a este giro con una de las alineaciones más flojas. Lo más relevante es la ausencia de Víctor Lafay, que estaba en la preselección del equipo y ha cojado una gran temporada de clásicas. Algunas etapas llevaban su nombre. Así que sin Lafay, el equipo queda con el trío de Jonathan Lastra, Rémy Rochard y François Vidar para las escapadas los días de media y alta montaña. Y con Simone y con Sonny y David de Tzimolay para los sprints masivos. Todo indica que Tzimolay ejercerá el lanzador de su compatriota, que podría dar la sorpresa en algún sprint. Los otros tres, Champion, Teletre y Tumir, tendrán que hacer todo lo posible por apoyar a sus compañeros y filtrarse en alguna escapada. Continuamos con el Grupama FDG de Thibaut Pinot, que en su último giro de Italia quiere apostar por un top 10 o incluso top 5 de la general, aprovechando quizás alguna escapada en la segunda de la carrera y optar a una victoria de etapa algún día. Uno de sus mejores apoyos será Stefan Kuhn, visto su progresión en montaña del año pasado, aunque el gran objetivo del suizo serán las cronos. Brunard Mirail desempeñará una función similar a la de Kuhn. Rudy Molar también será un gran apoyo en montaña y podría tener alguna oportunidad propia, mientras que Lars Vandenberg apoyará a Pinot, tratará de filtrarse en fugas y junto a Fabian Leinhardt intentará colocar lo mejor posible a Jake Stewart. El británico compensa su falta de velocidad máxima con una respetable polivalencia. Tan solo queda el capitán de ruta, el experimentado Ignatas con Ovalovas. No veremos en esta corsa rosa al joven escalador Ruben Thompson, que estaba incluido en la preselección inicial. Otro equipo que irá en busca de etapas será el Arkea Sansic. Vienen muy necesitados y su mejor bala, Warren Barguil, pilló el COVID antes de la Lieja, aunque parece haberse recuperado a tiempo. Wawa debuta en el Giro y quiere completar el trío de victorias en grandes vueltas. Otras buenas opciones del Arkea serán David Dekker, aunque no es el hombre más rápido de este Giro, o el polivalente Tyvolk Gernalek, experto contra el logista. Rousseau tendrá que colocar lo mejor posible a Dekker y también buscar alguna oportunidad propia, mientras que Michel Reis y Alessandro Berre harán lo que puedan por Barguil en la montaña. Maxime Bouet actuará como capitán de ruta. Es el turno ahora del Intermarché, que buscará victorias de etapa en todos los terrenos. Las expectativas del equipo en montaña se han visto muy reducidas sin Girt ni Pozzo Vivo, top tens en la pasada edición, aunque seguro tendrán alguna opción con Taramae y Simone Petilli. Nicolo Bonifacio se estrenó hace poco en Sicilia con el equipo y podría salirse con la suya en algún sprint masivo, gracias al apoyo de Arne Marit, Laurence Huys y Laurence Rex. Seguro que Sveneric Pistrom y Lorenzo Rota brillarán en alguna etapa movidita de media montaña o en las que los sprinters puros no puedan llegar. Pocos hay más rápidos que el italiano en pequeños grupos y llevará 3 años a un gran nivel. El alpecín de Keuning se presenta con un equipo pensado únicamente para la caza de etapas. Caden Groves es uno de los sprinters más polivalentes del pelotón, como pudimos comprobar este año en Cataluña y Limburgo, y guiado por Ramón Sinckeldam podría causar estragos e imponerse en los días llanos y especialmente en otros algo más exigentes. Cuidado con él para la magle Chica Mino. Blaisen y Krieger jugarán un papel importante a la hora de dejar bien colocado al australiano. Los otros cuatro, Sbaragli, Oldani, Riesebek y Conchi apoyarán a Groves cuando toque. Han demostrado en ocasiones su capacidad en las colinas y la media montaña y tienen una punta de velocidad en grupos pequeños nada desdeñable. No me extrañaría que algunos se coronasen una escapada si llegan en buena forma, como Oldani en el pasado Giro. El peor equipo World Tour en el ranking Uzi, el Astana, llega a la Corsa Rosa con varios hombres que le pueden dar una alegría muy necesaria. Mark Cavendish sigue conservando una buena punta de velocidad y vendrá al Giro sin bol ni ningún otro lanzador para formar un tren competente, asignatura pendiente del equipo kazajo todo el año, aunque el británico asegura que no lo necesita. Seguro que algo rascará el cuartete italiano compuesto por Batistella, Moscón, Velasco y Scaroni, capaces de resolver fugas y con buena punta de velocidad en grupos más o menos pequeños. Moscón siempre es una incógnita, pero los otros tres han mostrado cositas desde los últimos años. Joe Dombrowski y Vadim Pronsky buscarán sus oportunidades en montaña, con el estadounidense ganador de etapa hace dos años, y veremos que puede ofrecer un veteranísimo Luis Le. Terminamos los equipos World Tour con el DSM, que tratará obtener una victoria de etapa. La mejor apuesta es Alberto Dainese, que el año pasado ya se impuso en una, y esta temporada, por alguna razón, se ha visto relegado en el escalafón de hombres rápidos del equipo. Para las escapadas de los días de media y alta montaña, tendrán Andreas Legnesund, Hart Vanhoekke y Cieso Tussfeldt. Confío más en el noruego, pues Vanhoekke no se sintió al 100% en el Tour de los Alpes y tuvo que abandonarlo. Veremos si se recupera, a diferencia del joven Henry Van Der Avili, que iba a formar parte del equipo, pero cayó víctima del COVID. No podemos olvidarnos de Marius Mayhofer, ganador este año de la KD11's Great Ocean Road Race, y poco tengo que decir del resto. Seguro que una victoria de etapa conseguirán entre Dainese y Legnesund. Toca ahora hablar de los cuatro pro-teams invitados ante las ausencias de Lotto Destiny y Total Energies, y empezamos con el Israel Premier Tech, que equipará un mallote especial en el que destaca uno de sus patrocinadores, Vinny Fantini, originario de Abruzzo. La llegada de Pozzo Vivo en marzo les ofrece una oportunidad para un top 10 en la general, aunque el veterano italiano no salió muy contento del Tour de los Alpes. Simon Clark y Stephen Williams seguro que tendrán oportunidades para brillar en días de media montaña y grupos pequeños. La mejor opción para las Kronos será Derek Gee, visto que Matt Wurz-Smith lleva años sin hacer una buena, y los debutantes Frigo y Ricitello, que anduvo bien en los Alpes, podría tener su día de montaña al igual que Berwick. Destaca la ausencia del sprinter Giacomo Nizzolo, aunque su temporada ha sido de todo menos brillante. Tras un inicio de temporada desaparecido, el hielo cometa de vaso y contador llega a la Corsa Rosa lleno de moral tras las grandes actuaciones de Lorenzo Fortunato y Vincenzo Albanese en las últimas carreras. Si los dos son capaces de mantener la forma que traen desde mediados de abril, la victoria caerá seguro. Albanese asegura que estará a tope en la primera semana, y Fortunato en la segunda mitad del giro, olvidándose de la general y optando por la victoria parcial. No podemos olvidarnos de los hermanos Vice, Davide y Mattia, que estarán presentes en muchas escapadas. De la labor de Gavazzi como capitán de ruta en su último giro, y de lo que nos ofrecerán Maestri y Fetter en días en los que puedan estar entonados. El segundo pro team italiano es el Green Project Bardiani CSF Faisane, que participará por 41ª vez en la Corsa Rosa. El objetivo está claro, obtener una victoria de etapa que se les escapa desde 2015. Su mejor opción serán las escapadas de los días moviditos o de media montaña, donde Davide Gavurro y Filippo Fiorelli podrían hacer uso de su punta de velocidad en grupos pequeños. Luka Kovili quizás busque también un hueco en el top 20 de la general, como el año pasado. A Martin Marcelluzzi se le vio muy fuerte y listo en la Esbon Frankfurt hace unos días, y Tonelli, Zocorato y Magli también buscarán sus oportunidades. Seguro que Fiorelli se meterá también en los sprints masivos, y por último tenemos al único no italiano del Bardiani, Henoch Mulubran, ganador este año del Tour de Ruanda. Podría sorprender algún día. Y terminamos nuestro repaso con el último equipo invitado, el Korratec, que estrenará nuevo patrocinador en el Giro. Sale Italia. 7 de los 8 elegidos son debutantes en la Corsa Rosa y sus objetivos serán mostrarse todo lo posible y obtener una victoria de etapa. Lo segundo quizás sea bastante complicado viendo el plantel, especialmente con la baja a última hora de Nicolás Zivani por enfermedad. Sin el argentino ni a Tillio Viviani, hermano de Elia, las llegadas masivas serán responsabilidad de Nicolás Dalavalle, un italiano rapidillo que contará con la ayuda en la preparación de las llegadas masivas de Charlie Quarterman y Alexander Konishev, ex-Jay Kualula. Ambos también buscan las escapadas, al igual que el resto del equipo. Valerio Conti, que portó la maglia rosa unos días en 2019, es el corredor más experimentado y estuvo bien en el Giro de Sicilia. Stefano Gandán, Stoknik e Iaki no son mancos en la media montaña y el primero tiene buena punta, mientras que Vasec quizás sea su mejor baza los días más duros. Un equipo bastante flojo. Con el Team Corratec damos por finalizado el análisis de los 22 equipos del Giro de Italia 2023 y este vídeo. ¿Quién queréis que se hará con la victoria y quién ocupará el tercer cajón del podio? Hacedmelo saber en comentarios. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like, comentario y suscripción se agradecen y mucho. Nos vemos en la próxima.